¿Qué pasa chavales? ¿Es un nuevo vídeo? Yo soy Talent Crazy y en el día de hoy tenemos que hablar de algo muy chulo, muy bonito. He recuperado la ilusión con Call of Duty y no puede ser menos que por el siguiente motivo. El siguiente Call of Duty Black Ops con una imagen nueva, tío. Vale, en fin, ya sabéis cómo va el tema, ¿no? Últimamente todo el mundo sabe que Microsoft ha comprado Activision y ahora Microsoft es responsable de Call of Duty. Vale, Xbox hoy ha anunciado la fecha de su evento anual donde van a enseñar sus tope juegos y sus tope gamas y toda su parafernalia, ¿vale? El tema de la nube y toda la hostia, ¿vale? Lo que antes se conoce como el E3, que ha desaparecido el E3 y ahora es un evento individual por cada marca, ¿vale? Dicho esto, Xbox ha dicho lo siguiente. Así tan tranquilo, ¿vale? El señor Phil Spencer y toda esta peña ha dicho, eh, nuestro directo en el Xbox Showcase va a ser el 9 de junio. Más o menos las mismas fechas del E3, ¿vale? 9 de junio, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a traducirlo. Transmitiremos una inmersión especial en la próxima entrega de una querida franquicia. Transmitiremos una inmersión especial en la próxima entrega de una querida franquicia. No podemos decir mucho, así que por ahora lo llamaremos Xbox Games Showcase, seguido de Censurado Direct. ¿Esta traducción es correcta? Danos tu opinión para que podamos mejorar. Vale, eh... Ah, vale, que eso no es del mensaje. Vale, a ver, gente. Menos tontería, ¿vale? Este es el perfil de Charlie e Intel y enseguida ahí se focusea simplemente en Call of Duty. Y no, hay más cosas aparte de Call of Duty. Pero, a ver, sí, todo lo relacionado a Call of Duty 2024, Call of Duty Guerra del Golfo, Call of Duty Black Ops, va a ser ahí, en ese evento, ¿vale? Y de hecho creo que tiene pinta de que le van a dedicar un directo en exclusiva al Call of Duty para decir aquí está nuestra tal y golpeamos encima de la mesa con ella y ya está. Y este es nuestro niño, nuestra criatura que hemos comprado, ¿vale? Muy bien, el simbolito de Xbox viene acompañado de lo siguiente, que básicamente es lo que te acabo de decir. Va a haber el showcase principal, el evento masivo donde van a estar Hellblade 2 y tal, las movidas estas de Xbox, ¿vale? El día 9 de junio, domingo, 10 a MPT. No sé la traducción, bueno, falta mucho para esto, un mes y pico, ¿vale? El caso viene acompañado de otra imagen a la derecha, que es este lobo, perro de tres cabezas, Cerberus. Ahora te lo explico, ¿vale? Que, bueno, como puedes ver, tiene tachones. No es que yo te esté vacilando, es que de verdad esos tachones están ahí, ¿vale? Y bueno, ya hay algunas teorías sobre qué pueden significar estos tachones o qué pueden ocultar, evidentemente. Pero, a simple vista, tú lo ves ahí y no ves nada. Dice, ve un perro de tres cabezas, no sé, así un colorcillo naranja, poco tiene que ver con el verde de Xbox. Pero, bueno, vamos por partes, porque la comunidad es muy zorra y se ha dado cuenta de lo siguiente. Que es que ese simbolito del perro es prácticamente lo mismo, por no decir que es exactamente el mismo emblema, ¿vale? Que el que tenemos en... Te lo digo, te lo digo aquí. Que el que tenemos en uno de los logos que hacen referencia al Call of Duty 2024 dentro de los archivos filtrados del propio Modern Warfare 3, ¿vale? De este año. Con lo cual, yo simplemente te voy a decir una cosa, una cosita solo. El símbolo que tienes a la derecha hace referencia al Call of Duty 2024, 100%, porque es que esto está dentro... Lo de la izquierda verde está dentro de los códigos del Modern Warfare 3, ¿vale? De los archivitos del Modern Warfare 3 de este año. Que a su vez hacen referencia a una plantilla o al logo del Call of Duty 2024, ¿vale? Es decir, lo de la derecha es un evento en directo basado en el Call of Duty 2024, 100%, más allá del evento principal de videojuegos de Equipox, que es el día 9 de junio, ¿vale? Más allá de esto, ¿qué tenemos? ¿La comunidad ha averiguado algo más? Pues... Pues a ver, yo lo primero que me llama la atención, si ya sé que el Call of Duty de este año va a ser un Black Ops y estoy viendo la temática naranja... A ver, 2 más 2 son 4. Aquellos fans míticos de la saga Black Ops podrán recordar el Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, donde el color naranja predominaba sí o sí, ¿vale? Era lo mítico. Y además, yo en lo personal me trae mucha nostalgia porque me acuerdo del mapa del autobús, de Transit, creo que era, no. El mapa del autobús este de Pueblo y toda la hostia que había en el Black Ops 2, que a mí en mi época de adolescente chavalín, pues me daban las 4 y 5 de la mañana, los viernes y los sábados. Salía poco. En aquella época era chiquitín. Pero sí, me daban las 4 de la mañana jugando a los zombies en Pueblo, con el autobús, moviéndome por la granja y toda la hostia que había en el Black Ops 2. Dios mío. ¿Qué has hecho Call of Duty para convertirte en tremenda mierda a día de hoy? De verdad, los niños de hoy en día no conocen lo que es el verdadero Call of Duty. No lo conocen, tío. No saben lo que es jugar en partidas donde no había emparejamiento por habilidad. Te metías en el multijugador y era 100% gente de España. En mi caso, en Latinoamérica, pues serían latinos. Pero aquí eran todos españoles y literalmente éramos 12 tíos, 12 adolescentes, con las hormonas locas, insultándonos y cagándonos en todo. Y riéndonos y vacinándonos e insultándonos. Era la selva. Era la selva, pero era nuestra selva, tío. Era nuestra selva. El buen Black Ops 2 y el 3 y el 4. Qué movida, gente. Qué movida. En fin. De todo esto, ¿vale? Ha quedado la herencia de los zombies y poco más, ¿vale? Ahora, más allá de esta nostalgia que he tenido ahí, que es que me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado muy fuerte. Me ha pegado muy fuerte. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pone ahí en lo negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pone? ¿Qué oculta? Muy bien. Muy bien. Dicen lo siguiente, ¿vale? No es oficial porque está redactado y no se puede, pero bueno. Ya te lo digo yo. Arriba. Va a poner Call of Duty. ¿Vale? Call of Duty. Con la R del loguito a la derecha abajo. Call of Duty y R de registrada, la marca. ¿Vale? Abajo. Ahora te enseño una foto donde lo vas a ver bien. Abajo va a poner Black Ops. Pero. Pero. Cuidado. Que se viene. Se viene bombazo. Se ha estado filtrando el nombre de Call of Duty Guerra del Golfo. Gulf War. Call of Duty Black Ops Gulf War. Atento. Se viene la wea. Créeme. Se viene la tremenda wea. Mira mi cara. De loco. Aquí. Va a poner Black Ops. Black Ops. OPS. OPS lo veis bien de cojones, ¿no? La P. Hostia. La P es por arriba y el palito abajo, hermano. Eso se ve. No lo está tapando mi cabeza, ¿no? No. Vale. La P está justo debajo de mi cabeza. Aquí. Aprox. Aquí. ¿Vale? O. P. S. O como coño sea. OPS. Vale. Pero. En el otro lado. Al final. Hay. Una cosita así en diagonal. Una cosita así. Así en diagonal. Una. Una cosita en diagonal. Y si tú trazas la diagonal y trazas otra diagonal, tienes una V. La gente está muy loca. Yo también, ¿vale? Yo creo que es que tenemos necesidad de encontrarnos un Black Ops 5. Es que se dice pronto, ¿eh? Black Ops 5. No voy a hacer la rima. No hace falta. El tema es serio. Black Ops 5. La verdadera saga buena. Los zombies. Los buenos. Los de verdad. Que sí, que vale. Que ya han sacado zombies también en el Cold War y todo lo que tú quieras. Pero yo qué sé. A mí me molaría ser un Black Ops 5. No sé a ti, pero a mí me molaría un Black Ops 5. A mí me parece el rabito de una V. A mí, personalmente. A mí. A mí, a mi persona. Me parece el rabo de una V. Me parece OPS de Black Ops. OPS. Y, de verdad, la V, hermano. Y además la V es naranja. O dorada. O llámalo como quieras. Por cierto, aquí abajo pone Activision y la R es Registere. ¿Vale? Vale. Dicho esto. Dicho esto. Hay un flipado por aquí que lo ha puesto. Mira, esto. Básicamente yo veo esto. ¿Vale? Yo veo esto. Personalmente yo. A mí me dice algo. Esto no es oficial, ¿eh? Ni de coña. Esto es una cosa que ha puesto la comunidad, ¿eh? Activision a mí no me crucifica. Ahora, hermano, que yo no estoy filtrando nada, ¿eh? Bueno, nos tranquilizamos. Esto es lo que yo veo. Y esto es lo que la gente ve. ¿Veis cómo coincide la D, la D, la D, la G y la R de Registere? ¿Lo veis o no lo veis? ¿Lo veis, no? La R de Registere, el circulito ese que se ve ahí. ¿Por cojones lo tenéis que ver? Y si no, pues que estáis ciegos, hermano. O sea, no puedo hacer otra cosa. El circulito de Registere se ve. Vale. Tú vienes aquí y ahora aquí, ¿qué es lo que ves tú? Yo veo esto. Veo OPS y una V naranja guapísima. Veo el rabito arriba. O sea, es que es el rabo, hermano. O sea, a mí no me puede estangar ahora. Yo lo siento. A mí ahora no me puede venir a Activision y decirme Call of Duty Black Ops, Guerra del Golfo. Ni Call of Duty. Ni Call of Duty 2. No. A mí me tienes que dar un Black Ops 5. ¿Vale? Con esta imagen a mí me mandes tocando los huevos. Activision. Por favor. X-Box. Si tienes el derecho y la potestad a tomar decisiones en caliente, llámalo Black Ops 5. Aunque luego me saques mapas que no tengan nada que ver. Pero Black Ops 5, por fa. ¿Vale? Y la campaña continuista con los Black Ops. ¿Vale? Pero que no tenga esos esqueletos y saltitos y mierdas, por favor. Hostia, por favor, ¿eh? Sin saltos de mierda, ¿eh? Esos esqueletos, no. Pero bueno, que sea un Black Ops 5. Continuista con el 2. Que es mi favorito. Pero bueno. En fin, gente, que se vale soñar. ¿Vale? Esto es lo que tenemos. Esta es la imagen. Este es el Cerberu. 100% el logo del Call of Duty 2024. Filtrado por los documentos del propio Modern Warfare 3 de este año. Y lo que la gente cree que pone es esto. Call of Duty Black Ops 5. Y a mí la V me cuadra. Este es el Registere. Y esa es el rabito de la V. A mí la V me cuadra. A mí, personalmente. Yo esto me lo creo. Quiero creer. Elijo creer. ¿Vale? Fuente de los deseos. Es que no te puedo decir otra cosa. Pero yo elijo creer. En fin. Hasta mañana. Bienvenido. Call of Duty Black Ops 5. Qué barbaridad. Es que no me lo creo, bro. Voy a volver a ser un niño otra vez, tío. ¡Uh! Voy a volver a ser un niño otra vez. Voy a volver a ser un niño otra vez. Voy a volver a ser un niño otra vez. Voy a volver a ser un niño otra vez. Voy a volver a ser un niño otra vez. Gracias por ver el video.